Contentos porque cuando Luca Spinelli me propone que Marandu se sume al evento, desde un primer instante dijimos, sí, nos sumamos, acompañamos. Nos parece importante generar estos ámbitos donde todos los que están relacionados con el mundo TIC empiezan a interactuar. Eso permite ideas nuevas, intercambio de contactos y va potenciando todo el desarrollo TIC de la provincia. Estamos trabajando para una provincia TIC, dando las facilidades, la conexión, la tecnología. Entonces tenemos que propiciar estos encuentros. Por ahí trajimos a alguno como provincia de otras experiencias ya consagradas en el país y en el mundo, pero queríamos empezar con algo modesto pero nuestro y empezar, como estamos acostumbrados los misioneros, a hacer nuestra propia experiencia y ir creciendo en ese sentido. ¿Aumentando el emprendedurismo joven en la provincia de Misiones? Sí, es fundamental, es fundamental. En una provincia donde el 40% de la gente es menor de 18 años y un promedio de edad de 23 años, tenemos que propiciar acciones que permitan el desarrollo e ir cambiando la matriz productiva. De esta manera nuestros chicos pueden ser trabajadores del mundo. Siempre decimos que con dos cosas, el talento más la conectividad, pueden ser trabajadores globales y realmente exportar en conocimiento para el mundo. Y ese es el trabajo que venimos haciendo. ¿Ratificar que acá en Misiones hay contenido, hay personal capacitado para realizar todas estas actividades? Sí, totalmente. La gente, el recurso humano está muy capacitado, se están produciendo cosas importantes en telecomunicaciones y en tecnología, estamos a la vanguardia. La escuela de robótica, en educación, con la educación disruptiva, el aula inversa, la ley de EFAS que nos permite también tecnología en la escuela de la familia agrícola. O sea, venimos en un proyecto de provincia, o sea, desde nuestro partido con el conductor, con el ingeniero Rovira, presentando este despliegue de posibilidades en toda la provincia que va a llevar a que podamos seguir creciendo y realmente podamos ser vanguardia en todo esto, pero para bien de los misioneros, ¿no es cierto? Uno no busca ser vanguardia en algo por serlo, no. No, necesitamos trabajo, necesitamos educación para nuestros chicos y en ese sentido nos venimos preparando.